Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es berenjena al parmesano hoy una receta, bueno, para mi no es una receta es un recetón, porque lleva muy poquitos ingredientes y está, mmm, buenísima comenzamos y mirad, para preparar esta receta tengo aquí dos berenjenas aquí tengo un bol con bastante agua porque sabemos que la berenjena tiene que perder antes o amargor le vamos a añadir una cucharada de sal vamos a mezclar bien ahí y ahora la berenjena le vamos a quitar la parte de atrás, que es la que no nos vale y la podemos cortar en rodajas o como yo, que la voy a cortar así, en láminas a lo largo y vamos a hacer unas láminas más o menos de un centímetro de grosor, ahora os muestro como mirad, más o menos, así y si queréis pelar la berenjena también la podéis pelar yo la voy a dejar con piel la vamos a ir metiendo en el agua según la vamos cortando y una vez ya las tenemos todas cortadas la vamos a dejar en el agua durante una hora y os doy un truquillo como a la berenjena flota le vamos a añadir algo de peso yo por ejemplo le he añadido un plato después que ha transcurrido la hora ahora la vamos a sacar a una bandeja que le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de agua que tiene ahí la vamos a secar un poquito y una vez ya las tenemos bien secas a continuación vamos a comenzar con el rebozado yo tengo aquí harina de trigo dos huevos que vamos a batir muy bien y una vez ya los tenemos batidos aquí tengo pan rallado que al pan rallado le vamos a dar sabor y le vamos a añadir una cucharadita de ajo en polvo mezclamos lo tenemos y ahora comenzamos a rebozar cogemos la berenjena y primero la pasamos por harina y estáis viendo que ya no le estamos añadiendo sal a la berenjena porque la sal que hemos añadido el agua la berenjena la ha cogido y le es suficiente le quitamos el exceso de harina la pasamos por el huevo rebozamos por ambos lados y el mismo paso lo vamos a hacer por el pan rallado vamos a rebozar la berenjena bien por ambos lados con el pan rallado ahí por un lado y por el otro pues ya tenemos la primera berenjena rebozada me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros aquí ya las tenemos todas rebozadas y ahora a continuación nos vamos a liar a freírlas ponemos una sartén al fuego añadimos aceite dejamos que el aceite comience a coger temperatura y una vez ya el aceite le tenemos que ha cogido temperatura comenzamos a freír nuestras berenjenas y las vamos a freír por ambos lados y una vez frita por ambos lados vamos a sacar a un plato que yo le he colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger seguimos friendo el resto aquí ya las tenemos todas ahora a continuación yo tengo aquí una salsa de tomate que nada lo he hecho muy básica con una cebolla sofrita un poquito de ajo también sofrito el tomate y lo tenemos y aquí tengo queso rallado parmesano que no tenemos queso rallado parmesano utilizamos el que tengamos en casa ahora cogemos la berenjena la vamos a colocar en una bandeja apta para horno que yo le he colocado un papel de horno o un papel vegetal o un papel sulfurizado vamos a ir colocando nuestra berenjena encima y una vez ya la tenemos colocada le vamos a añadir nuestra salsa de tomate o tomate frito el que tengamos en casa la añadimos así tal y como me estáis viendo ahí que el relleno sea generoso porque luego así en el bocado nos quedará aún mucho más jugoso y vamos a ir precalentando en este momento también el horno a 200 grados centígrados una vez ya tenemos todas las berenjenas con el tomate a continuación añadimos el queso rallado por encima y ahora sí cuando ya las tenemos todas las llevamos al horno a 200 grados centígrados calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos hasta que las dejemos a nuestro gusto mirad las nuestras en total han estado 10 minutos y ya las tenemos ahora os voy a enseñar como me gusta a mi emplatarlo pero estamos viendo que con esta receta ni estamos tardando nada ni es complicada y encima económica mirad a la hora que vayamos a emplatar vamos a servir un poquito de la salsa de tomate que le hemos añadido por encima a la berenjena así con esto nos vale hacemos una base cogemos nuestra berenjena la colocamos encima del plato quedándonos mona ahí y ya lo tenemos no me digáis que bocado un bocado buenísimo un bocado que os recomiendo y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos ahora os dejo con la lista de ingredientes ¡Gracias!